¡Ay, ay, ay! ¡Chiquitito! ¡Yo soy América Barra! Solo falta que tú me desprecies, solo falta que tú me traiciones Pa' quitarme de plano la vida, solo falta que tú me abandones Mis amigos por fin me dejaron, cuanto amor he tenido me olvidas Solo falta que tú te me vayas, pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo, la ilusión porque tanto soñaba Pero ya te me estás escapando, como todos te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otra me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas No es posible ganarle al destino Cuando todo se tiene perdido No es posible olvidar un cariño Que se lleva en el lado metido Yo nací a vivir sin consuelo Todo el mundo me hiere y me olvida